Juan Carlos Sánchez. Dígale, che, qué guapo que estás hoy. ¿Cuántos dicen amén a eso? No hay nada más lindo que estar contentos en la casa de nuestro Padre Celestial. Dios bendiga al pastor. Muchas gracias, pastor, por esta oportunidad de estar aquí acompañándoles. Me acompaña mi esposa y estamos muy felices, somos argentinos. Pero allí en México, como le decía el pastor, todo pica. Y los mexicanos de allá mienten más que los de acá, déjeme decirle. Porque cuando usted le pregunta, ¿pica o no pica? ¿Qué dicen ellos? No pica, hermanito. Y todo pica. Pero que en esta noche podamos ser bendecidos por la palabra de Dios. Nos hemos gozado con las alabanzas y ahora es el tiempo de compartir el mensaje del Señor. Somos misioneros, algunos nos conocen y hoy tenemos el privilegio de estar con ustedes. Así que quiero invitarles, por favor, en el Salmo 90, versículo 12. Salmo 90, versículo 12. Cuando usted lo tenga, por favor, me regala un amén bien grande. Y dice así la palabra de nuestro Dios, Salmo 90, versículo 12. Y leemos en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Alguien diga, por favor, amén. Enseñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Levante su mano al cielo, por favor. Vamos a orar. Amado Dios, le damos gracias. Gracias, Padre, por su amor, por su misericordia. Gracias por este tiempo precioso. Gracias por estos minutos, por cada segundo, por estar en su casa. Señor, por poder ver a tu siervo, por poder ver a tu pueblo. Señor, gracias porque nos has traído con bien hasta este territorio. Y hoy rogamos que tu palabra se glorifique en nosotros de una manera sobrenatural. Despierta, Señor, todo lo que está en nosotros para poder estar atentos al mensaje que tú nos das. Habla por mí, Padre. Te damos siempre toda la gloria en el nombre de Jesucristo. Y cuantos dicen, amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Con este aplauso damos toda la gloria a Dios. Este mensaje lleva por título Entendido en los tiempos. Qué importante es poder discernir los días y cómo van avanzando. Moisés, un hombre de Dios que escribió este salmo, se cree que entre 80 y 120 años tenía él. Había vivido demasiado, pero tenía un corazón humilde. Los primeros 40 años de Moisés fueron en el palacio con Faraón, donde él vio grandezas, arquitectura, poder, dominio. En aquellos años, Egipto gobernaba el mundo entero, pero después le tocó el otro lado, estar 40 años en el desierto, cuidando las ovejas de su suegro. En la soledad y en la intimidad con Dios, él tuvo la oportunidad de conocer al más grande de todos. Y conoció a Dios. Y Dios puso un llamado tan grande que lo invitó a regresar de donde él había salido. Muchos de nosotros a veces somos desafiados por Dios para regresar de donde él nos rescató, pero ya diferentes, ya distintos. Y dice que Moisés eleva una oración, una oración que nace desde la humildad. Es verdad, no todos son humildes, pero Moisés buscó la humildad y la humildad abre puertas. La humildad hace que los cielos se abran a favor de una persona. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Dice que Moisés comienza diciendo, enséñanos. Estamos en días difíciles donde la gente no quiere aprender porque parece que todos saben todo y no hay espacio para aprender. Sin embargo, un corazón que quiere inquirir en la sabiduría de Dios siempre puede aprender. Aunque tenga 10 años, 20, 50, 60, 70, cuando hay un corazón humilde siempre podemos aprender. De los que saben como de los que no saben, de los que aciertan como de aquellos que cometemos errores. Siempre podemos aprender. Denle un aplauso grande al Señor y a su nombre. Y estamos en dos tiempos. Estamos en el tiempo cronos donde los minutos pasan. Yo me acuerdo allá en mi Argentina cuando era chiquitito y salimos campeones del mundo por primera vez en el año 78 y de repente volví a abrir los ojos y ya era un muchachito de 15, 16 años y volví a pestañear y estaba cazándome. Diga conmigo, gloria a Dios. Y cuando volví a pestañear, escuché que alguien me dijo, papá. Y dije, yo soy papá. Los años pasaron. Y cuando me quise dar cuenta, estábamos abriendo nuestra primera iglesia que pastoreamos allí en Argentina. Pero cuando volví a pestañear, estaba aterrizando en México por primera vez. Y parece que solo a mí las canas me han venido porque hay muchos que ni canas tienen. Diga conmigo, ay, ay, ay. Pero para aquellos que solo tenemos nieve blanca en la cabeza, los años pasan y ahora empezamos a valorar más los minutos, a valorar más el tiempo. Existe también otro tipo de tiempo, el kairos de Dios. Y el kairos de Dios es una intervención divina en nuestro tiempo natural. Cuando Él aparece, cuando Él lo vuelve a hacer, cuando sabemos que todo está difícil, pero Dios es más grande que los problemas. Alguien dígame amén a eso. Cuando Él es mayor que el que está allá afuera y Dios lo vuelve a hacer, ahí levantamos nuestras manos y le damos toda la gloria a Dios porque Él es grande, porque Él es poderoso. ¡Déselo fuerte y haz un hombre! Enséñanos. Comienza Moisés a decir, enséñanos la humildad. ¡Qué importante es la humildad! Quiero que le pongas la mano en el hombro al que está a tu lado y si estás solito, solita, pontele así en tu hombro. Y pregúntale al que está a tu lado, ¿cómo andás con la humildad? Pregúntale. ¡Qué difícil! Estamos en días donde el mentón parece más alto, donde hay gente que de su cabeza sale humo, donde el orgullo, la arrogancia. Y qué difícil es comprar o conseguir la humildad. Me acuerdo en un viaje que hice a España a predicar la palabra de Dios y así ellos no son como nosotros, los latinos. Los latinos decimos amén, gloria a Dios. Estaba allí y de repente alguien dice, ¡Esto no se compra en la farmacia! Y yo seguí predicando y dije, ¡Qué extraña manera de decir amén que tienen estos españoles! Al ratito seguí predicando y se paró otro por allá atrás y dijo, ¡Esto no se compra en la farmacia! Les puedo asegurar que terminó el servicio y me fui pensando, ¿en dónde encuentro eso en la Biblia? Pero cuando llegué al lugar donde estaba hospedado me di cuenta que tenían razón. Que hay cosas que se compran con dinero, que hay cosas que se puede hasta hacer un trueque, pero ¿cómo comprar la humildad? ¿Cómo comprar la sencillez de corazón? Y tenemos días que fueron marcados por la vida para nosotros. Yo recuerdo las primeras fotos que vi cuando yo nací y vi a mi papá y a mi mamá y hacían fiestas porque había llegado un niño. Cuando usted nació, ese día fue tan importante que Dios sonrió. Gracias por tu amén y tu entusiasmo. Pero usted es tan importante que hubo alguien que murió por usted para que él viva en usted. ¡Oh, alguien dígame amén! Días marcados como cuando tenemos pérdidas emocionales. ¡Qué días difíciles! La Biblia dice que debemos estar preparados para el día malo. Esos días que quisiéramos que terminen rápido. Días de pérdida. Yo recuerdo cuando mi papá murió y yo tenía solo siete años. Recuerdo cuando mi mamá me abandonó y solo tenía doce años. Días que quedaron marcados por la vida. También los éxitos y los fracasos nos hacen tener los pies sobre la tierra. Porque a veces un éxito nos puede hacer creer que somos la última Coca-Cola del desierto. Y un fracaso nos puede hacer sentir que no valemos ni un trapo sucio. Pero ninguna de las dos cosas. El Señor nos ama tanto que ha dado a su Hijo para que todos nosotros tengamos esperanza y podamos vivir con gozo y con alegría. Podamos vivir con felicidad. Podamos vivir con gratitud. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? También días donde hemos sufrido rechazos y abandonos. ¿Cuántos de los que estamos aquí a veces nos ha costado superar un rechazo, un abandono? O el dolor de nuestros familiares. Cuando viene el golpe y específicamente golpea a nuestros hijos. Quisiéramos nosotros poner el pecho que seamos nosotros, pero no nuestros hijos. Sin embargo, todos necesitamos pasar por un proceso. Por eso dice que era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero cada uno de ellos tuvo un encuentro personal. Nosotros podemos amar a Dios de una manera especial e inculcarle los valores a nuestros hijos, pero tarde o temprano ellos tienen que tener su encuentro personal. Y cuando llega ese momento aparecen dos maestros para nosotros. El primero, Espíritu Santo. Y si no lo escuchamos a Él, Él se corre y llama al segundo maestro. Y ese se llama dolor. Y con el dolor sí que se aprende, sin anestesia, rapidito, cómo valorar la vida cuando los días se nos van. Cuando, déjeme decirle algo, Iglesia preciosa, lo único que no podemos recuperar es el tiempo. Podemos recuperar una casa, podemos recuperar un auto, podemos recuperar hasta un amor, pero cómo vamos a recuperar el tiempo si el tiempo es irrecuperable. Por eso necesitamos valorar los minutos, los meses, los días en los que caminamos para pedirle a Dios sabiduría. Denle otro aplauso grande al Señor y a su nombre. Pero también hay días marcados por Dios. ¿Cuántos se acuerdan cuando Dios los llamó? Cuando Él los llamó con lazos de amor y de misericordia. Y yo siempre me gozo. Acabamos de cumplir 26 años y algunos meses con mi esposa. Ella es hija de pastores, nieta de pastores, bisnieta de pastores, misioneros. Y yo venía del mundo. Hermanos, primera vez que entré a una iglesia era un rock and rollero. Pelo largo, heavy metal, rockero. Y cuando yo llegué y escuché el mensaje de Dios, fui y le dije a mi tío que quién era esa persona que parecía que del único que hablaba era de mí. Me acuerdo que mi tío me dijo, es el Señor que está hablando. Y no hables así de ese hombre porque no es cualquier hombre. ¿Y quién es ese hombre? Es el pastor. Ahí empecé a comprender que Dios podía usar una persona para decirnos las cosas que solamente nosotros sabemos en nuestra intimidad. Recuerdo cuando Dios me llamó, cómo yo me entregué al Señor, cómo lloré delante de Dios en el altar, cómo me levanté decidido a seguirlo al Señor. Me acuerdo de la primera oportunidad que tuve de predicar en la iglesia. En mi iglesia habían 27 predicadores y yo era el 28. Era el más pichón de todos, el más chiquitín. Y tener la oportunidad de predicar, nos teníamos que preparar seis meses antes. Nada de decir, no estoy preparado. Estábamos ayunados, entrenados, preparados para que ese día llegue. Porque no hay honor más grande que predicar la palabra de Dios. Me acuerdo ese primer día en que abrimos la primera iglesia que empezamos a pastorear allí en Argentina, hermanos. Los primeros viajes misioneros. ¿Y por qué es importante darle valor a las cosas? Porque la gente no le da valor a tus triunfos. La gente no le da valor a lo que a ti te ha costado, sudor y sangre, esfuerzo, sacrificio. Pero cuando le damos valor, el pasado no puede ser más grande que el futuro. Porque iremos de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¡Ay! Alguien diga aleluya. Alguien diga amén. ¿Cuántos hemos aprendido en el desierto? Cuando Dios nos habla en el desierto y cuando Dios nos corrige. ¿Se acuerdan aquellos que peinamos canas? ¿Cómo nos criaban a nosotros? Esa chancla santa de la madre. Alguien dígame amén. ¿Cuántos se acuerdan de la mamá? Y que la mamá era mentirosa también. Porque uno le veía la chancla escondida por ahí. Y uno le decía, me vas a pegar mamá. No te voy a pegar. Vení para acá sin vergüenza. Es que me vas a pegar. Y cuando uno pasaba, solo sentía, ¡ay, Dios mío! y nos enderezábamos. Y nos enderezábamos porque había que enderezar el arbolito de chiquito para que no saliera torcido. Nadie sufrió traumas. Nadie tenía baja autoestima. Nadie tenía complejos de inferioridad. Nadie tenía bloqueos mentales. Sin redes sociales. Sin nada. Con muy poco. Éramos felices. Y no lo sabíamos. Pero éramos felices. Los días pasan. A veces hay personas que no valoran a sus padres, que no valoran a su madre, que no valoran su familia, que no valoran a su esposo, a su esposa. Recién veníamos llegando aquí y me dice mi esposa, ¡ay, allá en Argentina! Están en la convención de pastores. Mis padres, mis suegros son pastores hasta el día de hoy. Dice, y un pastor tuvo que regresarse a mitad de camino porque su hermana de sangre fallecía. Dejar aquella convención, correr rápido para poder despedirse de alguna manera de ese físico que ya no estaba más. A veces pasamos demasiado tiempo enojados. A veces pasamos demasiado tiempo tristes. A veces pasamos demasiado tiempo molestándonos por todo cuando debemos valorar la vida porque la vida se nos va en un instante. Quiero que le pongas nuevamente la mano en el hombro al que está a tu lado, pero participá conmigo, vamos. Ponle la mano al que está a tu lado y decirle al que está a tu lado, ¿conocés alguna enojona en Phoenix? Pregúntale ahí. ¡Ay, ay, ay! Alguien dígame amén en esta hora. Necesitamos trascender. Necesitamos dejar un camino. Necesitamos dejar un legado. Necesitamos pasar por esta vida dejando un camino mejor hacia los demás. La palabra de Dios dice los de limpio corazón verán a Dios. ¿Cuántos quieren ver a Dios? Y no sólo cuando nos toque partir o si Cristo viene por nosotros, sino ver a Dios todos los días. Podemos ver a Dios en muchas maneras, pero necesitamos tener un corazón limpio. y un corazón limpio es aquel que es capaz de dejar pasar la ofensa. A veces somos tan débiles y tan frágiles porque tener carácter fuerte y gritar eso lo convierte a alguien en débil. Estar escuchando chismes y desánimo eso convierte a alguien en débil. Pero cuando somos capaces de dejar pasar la ofensa, de no prestar atención a esas cosas, empezamos a tener el corazón limpio. Y cuando tenemos el corazón limpio empezamos a ver a Dios. Vemos la gente más linda, vemos las oportunidades. Esta es la historia que pasó allá en mi país, en Argentina. Dice que había una mujer que siempre le decía a su esposo y le decía a su marido che, ¿sabés? La vecina que está enfrente es una sucia. Dice, ¿por qué decís eso de la vecina que es una sucia? Porque sí, porque cada vez que le cuelga la ropa, le tiende la ropa recién lavada, se nota que está sucia esa ropa. Pobre hombre, pobre marido. El esposo le decía no hables así, eso no está bien, no nos metamos en las cosas de los vecinos, vivamos nuestro mundo. Dice que todos los días decía lo mismo. Un día se levantó y miró para el costado como buena chismosa que era y miró y descubrió que todo estaba limpito, es más, hasta perfume parece que llegaba donde estaba ella. Y le dice al marido, amor, se nota que la vecina ya no es más una sucia, otra vez con lo mismo, le dice él. Dice, sí, porque fíjate que la ropa se la colgó, le lavó la ropa y se ve limpita. El marido le dice, no mi amor, es que yo me levanté una hora antes que vos y limpié el vidrio de la ventana de casa. Por eso ves todo limpito. A veces vemos todo sucio porque el corazón no está limpio. A veces vemos errores y vemos defectos y vemos tantas cosas, pero cuando limpiamos el corazón vemos a alguien caído y vemos la oportunidad de que se levante otra vez. Vemos a alguien en problemas y vemos la oportunidad del cielo. Oh, ese aplauso debe ser para Dios y a su nombre. Por eso la cronoterapia, los tiempos, se dice que de cero a veinte años vivimos la primavera. Hoy veo tantos chicos jovencitos, casi niños, adolescentes y los veo sirviendo a Dios y así es la primavera de cero a veinte. De veinte a cuarenta es el verano cuando estamos con las fuerzas, con el vigor. De cuarenta a sesenta nos toca vivir el otoño. Se caen las hojas y otras cosas que no se pueden decir. De los sesenta a los ochenta se vive el invierno, el invierno de la vida. ¿Cómo queremos llegar a nuestro invierno? La mejor manera es sembrando, sembrando lo mejor, sembrando una sonrisa, sembrando una palabra, sembrando esperanza. Yo que voy a los hospitales un montón de veces y veo personas que se están muriendo. Uno no puede venir con tristeza, con derrota, con desánimo. Uno tiene que llegar con esperanza. Uno entra a ese hospital y ve un florero que esa agua tiene seis días, que esas flores se están muriendo y que su esperanza también se está muriendo. Pero venimos y le decimos, tenga fe, tenga ánimo. Dios le puede acompañar en esta vida y en la que viene, en la venidera. Mayor es el que está con nosotros que el que está allá afuera. Qué importante, alábelo en el nombre de Jesús y a su nombre. y por eso necesitamos la ley de las prioridades. Présteme su atención. Podemos hacer de todo en el día y ¿sabe qué? Tal vez ni una cosa sea prioridad. Solo estuvimos ocupados, pero no en las prioridades. ¿Y cuáles son las prioridades? Tu familia, tu esposa, tu esposo, tus hijos. Cuando alguien se está muriendo, ¿qué es de lo que más se arrepiente? De lo que no ha hecho que de lo que sí ha hecho. Cuánta gente que cuando parte del escenario de esta vida su mamá, su papá, se lamenta diciendo ¿cómo no invertí algo? ¿Cómo no regalé algo? ¿En quién ocupe mi tiempo? Así es la vida. La vida se va. Por eso Moisés decía enséñanos a contar nuestros días. Hay días difíciles que quisiéramos que nunca aparezcan más, pero hay días que usted y yo aunque estén nublados le podemos poner un sol, le podemos poner una sonrisa, podemos ponerle una oración, podemos poner una alabanza, podemos poner una flor, podemos cantar bonito, alguien tiene que decirme amén, podemos arreglar el día más difícil si en nuestro corazón hay actitud. Alguien más fuerte ese aplauso y a su nombre. Por eso llevamos con mi esposa 26 años de casados y todo el tiempo reinventando el amor, todo el tiempo diciéndole cosas bonitas, todo el tiempo buscando que nuestro matrimonio no sea una rutina, una monotonía, un aburrimiento, sino poder tener un matrimonio lleno del gozo del Señor porque el gozo del Señor es lo que usted y yo debemos cuidar. Dice la palabra que en este mundo tendremos aflicción, pero confiemos porque el Señor ha vencido, necesitamos cuidar el gozo del Señor. Segundo, subir la vara de las expectativas, aquel que tiene poca expectativa poco recibe de Dios, la expectativa es prima hermana de la fe. Yo me acuerdo cuando nosotros hicimos el viaje más grande, hemos hecho muchos viajes misioneros porque después de pastorear el Señor nos llevó al campo misionero, pero el viaje más grande que nosotros quisimos hacer lo pudimos hacer porque subimos la vara de la expectativa. Estábamos allá en México, en Pachuca y yo le dije a mi esposa quiero recorrer todo América, todo América de punta a punta. Me acuerdo que mi esposa en la misma sintonía me dijo amén, vamos a hacerlo ahora que no pastoreamos, que estamos como misioneros podemos ir rumbo a donde el arquero sea Dios tirando la flecha nosotros podamos ir. Así que empezamos a preparar y nos tuvimos que comprar una morojón y teníamos un auto y una camioneta en Pachuca y las vendimos y nos faltaban mil dólares. No habíamos venido nunca para Estados Unidos entonces nuestra economía era de México, usted se imaginará pulmón con esfuerzo y yo estaba preocupado porque teníamos que pagar en Jalisco o Guadalajara esos mil dólares y empecé a recorrer la casa y digo ¿de dónde saco mil dólares? ¿de dónde? cuando de repente Dios me abrió los ojos y me hizo ver todo lo que yo tenía en mi casa en mi casa había computadora impresora en aquellos años dividí televisores camas colchones salas y dije ¿qué estoy haciendo? estoy perdiendo el tiempo en mi oración voy a hacer una venta de garage y voy a vender todo lo que tengo y con eso vamos a pagar los mil dólares gracias por tu entusiasmo y tu amén y empezamos a vender todas las cosas hasta que de repente nos subimos al camión misionero y me acuerdo que llegamos a un taller mecánico y le dije a un hermano le dije por favor acomodame el camión él me dijo yo lo voy a llamar cuando el camión esté listo y cuando fui a ver el camión me dice ya lo acomodé el camión año 91 me dice ya está listo que Dios lo cuide así me dijo dije Dios mío pero ¿qué pasó? y me acuerdo que había una persona que soltó una palabra negativa por eso nunca escuches a los negativos porque las personas negativas nunca han hecho nada nunca han conquistado nada y nunca saben lo que es arriesgarlo todo pero me acuerdo que esa persona dice no con este camión en Oaxaca seguro que se les rompe es un camión viejo año 91 me acuerdo que lo quedé mirando y le dije no me des tanto aliento hermano estás dejando sin trabajo al diablo con esa actitud me acuerdo que nos subimos en el camión y claro yo no sabía manejar morojón yo solo manejaba primera segunda tercera cuarta quinta este era un camión de Estados Unidos nacionalizado en México iba en D cuando de repente íbamos por Oaxaca y aprieto el freno y sabe que hermanos no frena el camión y me acuerdo de la voz de ese hombre en Oaxaca se va a romper per per Dios mío diablo inmundo y ya estaba arriba del camión de un lado había un abismo de este lado la montaña y yo la miré a mi esposa y como le digo que el camión no frena usted sabe que la mujer es tremenda para exagerar todo cuantos dicen amén así que agarré y le dije a mi esposa amor te quiero decir algo pero tranquilamente me dice si que pasó el camión no frena pero tranquila hermano fue un grito que no fue ni de júbilo ni de jubilado fue un grito y mi hijo mayor viene y me dice que pasa que no frena el camión no sé que hacer con este camión y mi hijo agarra el freno de mano y lo sube y nada el camión iba pero con un peso y de repente digo voy a romper la caja de cambio lo pongo en R para que se rompa pero que se pare el camión nada el camión humo salía por todos lados de repente veo unos trabajadores y pienso como pido ayuda si el camión va pero a una velocidad tengo que tirar una frase corta bajé la ventanilla y dije ayuda ayuda solo eso grité pero nadie hablaba español todos hablaban dialecto triqui triqui en ese lugar dije Dios mío que hago hasta que de repente veo un tumulto de tierra y lo enfrento y el camión se para y nos quedamos a cuatro metros del abismo recuerdo que este ojo hizo así y la presión se me fue arriba el azúcar a 550 se me fue me acuerdo que bajé de aquel lugar parecía que flotaba y empecé a mirar y escuchaba una voz que decía en Oaxaca se le rompe cuidado con escuchar las voces negativas cuidado con escuchar a los chismosos escucha la voz de Dios escucha la palabra de Dios escucha el aliento que te dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece vamos ese aplauso que suba a los cielos de los cielos de los cielos necesitamos eliminar las distracciones no escuches tantas las cosas negativas siempre habrá gente que espera lo peor pero siempre habrá un remanente que te amará a pesar de tu carácter póngale la mano en el hombro al que está a su lado vamos y dígale a pesar de tu carácter hay gente que te ama y que me ama con todos mis errores acuestas porque nadie hay perfecto perfecto solo es Dios dele un aplauso a ese Dios poderoso y a su nombre necesitamos correr la carrera de la fe pero mire hay gente que vive hasta los 90 años hay gente que vive hasta los 80 hay otros como mi papá que vivieron hasta los 31 la carrera de la fe no es que yo corro contra el del lado yo corro mi propia carrera corre la carrera de la fe puesto los ojos en Jesús no mires lo que está pasando a tu alrededor mira la palabra camina en la palabra camina en Cristo puesto los ojos en Él no te rindas no te desanimes la victoria viene pronto alguien dígame amén en el nombre de Jesús pero necesitamos caminar livianos necesitamos caminar y correr livianos alguno me dirá yo no puedo correr trota no puedo trotar caminemos hagamos un paso a la vez pero avancemos no quedemos estáticos por eso necesitamos caminar sin peso hace unos días atrás con un hermano de Guatemala fuimos a tomar un café y el café era de acá de Arizona entonces estábamos tomando el café a cuánto le gusta el café y yo estaba tomando el café y de repente yo le digo ay qué rico café la verdad que este café nos lleva al cielo y nos trae es una bendición y sabe qué dice él ay el café de Guatemala pero estamos en Arizona sí pero el de Guatemala pero estamos acá en fines sí pero el de Huehuetenango es más rico y así la gente viajando al pasado sin disfrutar este día este presente la Biblia dice este es el día que el Señor ha creado nos gozaremos y nos alegraremos en él este es el día este es el día a veces hay gente que se enoja y quiero preguntarle cuánto nos enojamos a ver levanten la mano los que nos enojamos un poquito bien los que nos enojamos mucho las dos manos a ver nos enojamos sí pero sabe qué dice la Biblia dice airaos pero no peguéis dice que nos podemos enojar casi que sí pero un ratito diga conmigo un poquito y cuando vence el enojo la Biblia lo dice cuando el sol se ponga arregla cuentas pero hay gente que enojada está trompita de elefante cara larga de caballo no lo aguanta nadie se hizo la noche se hizo la semana se hizo el mes y a veces hasta años enojados no podemos perder días así yo voy a los hospitales voy a las cárceles a predicar sabe lo que escucho siempre es lo mismo cuando salga de esta cárcel voy a hacer lo que nunca hice voy a estar con mi madre voy a ser mejor persona voy a ayudar al prójimo cuando están enfermos sabe que me dicen hermano ore para que Dios me dé aunque sea un año de vida nosotros que estamos aquí en la libertad pero a veces privado en nuestro corazón cadenas recuerdos para correr la carrera de la fe necesitamos correr sin tanto pasado y sin tanto dolor y sin tanta tristeza necesitamos perdonar mucho más en el nombre de Jesús ¿cuántos me dicen amén? voy terminando cuidado con la ansiedad cuidado con la ansiedad porque este guatemalteco viajó hasta Guatemala sin pasaporte solo con un café pero hay otros que viajan al futuro ¿qué pasará de nosotros? fíjese cada matrimonio a veces charlan y dicen si te morís primero ¿qué vas a hacer? si yo me muero primero ¿te vas a volver a cazar? el hombre que es tremendo el hombre dice me quedo solo siempre se queda solo el hombre ¿pero será verdad? alguien dígame amén me quedaré solo como un árbol mirando para el cielo o habrá otro arbolito al lado después la vida se nos va y por eso necesitamos hacer las cosas ahora en las charlas que damos para matrimonios siempre les decimos a las parejas ¿quién se dice más te amo? ¿quién de los dos pide perdón primero? porque el más inteligente espiritualmente hablando es el que pide perdón primero porque si yo no perdono aquí camino sin el perdón de Dios aunque sepa Biblia de tapa a tapa aunque conozca todos los cánticos sabidos y por haber camino con los cielos cerrados muy bíblico muy espiritual pero sin el perdón de Dios por eso necesitamos caminar sin peso liviano como ese matrimonio que estaban discutiendo y de repente el esposo le dice dame la mano y ella enojada le dice no y él le dice sí ya estaban peleándose hasta por eso de repente el hombre le agarra la mano y se la levanta y ella le dice ¿qué estás haciendo? eres la ganadora de la discusión ganaste la discusión pero que ganamos con tener la razón si la razón nos abandonará cuando necesitemos de la fe ¿de qué sirve tener la razón si con ella si con ella no podemos hacer nada? necesitamos vivir bien lo que nos quede y quiero terminar con este testimonio dice que una vez un pastor juntó a sus discípulos y les hizo una pregunta y les dice hijos si el Señor viniera en media hora ¿qué harían? uno de ellos muy conocedor de la palabra le dice pero pastor nadie sabe el día ni la hora en que Cristo ha de venir claro hijo solamente es una suposición quisiera saber qué harían si se enteraran que falta poquito uno de ellos le dice yo pastor la verdad lo que haría es ir a predicarle a mis vecinos porque tengo vecinos borrachos gente en las drogas gente en depresión y nunca les compartí fui tan egoísta que el regalo más grande que Dios trajo al mundo me lo quedé y nunca compartí el mensaje del Señor ok muy bien el segundo dice yo pastor la verdad he tenido diferencias con mis padres tuve diferencias con un hermano uno de mis hijos me dejó de hablar en una de esas peleas que tuvimos y si me queda media hora agarraría el auto y me iría volando a ir puerta por puerta arreglar los problemas para que estar enojados y peleados y el tercero le dice yo pastor lo que haría es juntar a mi familia tomarnos de las manos tirar un reloj en el medio y ver como los minutos se van y los segundos se van y cuando ya llegue esa hora levantar las manos y todos irnos con el Señor los tres respondieron bien el primero porque era necesario ir y predicar del Evangelio a toda criatura el segundo también porque si no pedía perdón no se iba con el Señor pero el tercero fue mejor porque ya había hecho su trabajo solamente lo que quería era que los minutos pasen para poder irse con nuestro Salvador hermanos hermanas esto lo hemos escuchado mil veces los minutos se van regálate buenos momentos regálate cosas lindas cuántas veces en el matrimonio el hombre es más tacaño que la mujer fíjese que la mujer le dice mi amor te compré tres camisas y tres pantalones y que es lo primero que dice el hombre y cuánto gastaste como si la plata no nos llevamos nada mire me pasó en Argentina llegué a mi país usted se imaginará llegar a tu país después de muchos años y yo empecé a comer todo lo que había allá en Argentina y comí tanto que el azúcar pastor se me fue a las nubes y me llevaron al hospital y era la época de COVID que un auto se accidentaba en la esquina y todos decían COVID se caía una pared COVID y yo llegué solo con azúcar cuando llegué le dije espere tengo el azúcar alta es seguro que tiene COVID y me sacaron la ropa y me pusieron una ropa azul y me sacaron mi reloj y me sacaron mi anillo de casado y yo le alcancé a decir a mi esposa amor quédate cerca porque esto me quiere meter una inyección y mandarme para el otro lado y yo no quiero ir a tocar el arpa arriba yo quiero seguir tocando la guitarra acá abajo hay mucho que hacer hay mucho que predicar mi esposa se quedó ahí y ahí me di cuenta en una plancha fría que poco que vale el ser humano ahí no pensé en la cuenta bancaria no pensé en el auto no pensé si le dejé comida a mis perritos no pensé en nada solo habré hecho bien la tarea quien me habrá quedado pendiente una sugerencia haga una lista en esta noche si puede haga una lista cosas importantes que puede hacer honrar a sus padres si los tiene vivos amar a su familia apoyar esta iglesia apoyar la obra de Dios hacer cosas que valgan la pena que valgan la vida que valgan la alegría besar más abrazarse más pedirse perdón más y quiero terminar con este testimonio ¿cuántos quieren oír este testimonio? esta es la historia escuche de un hombre aquí en Estados Unidos un hombre común que tenía el deseo de hacerle el bien a los niños y pasaba por un hospital aquí en Estados Unidos decía hospital de cáncer de niños entonces él pidió hablar con los doctores para ver qué podía hacer y dice que los doctores le dijeron no sé qué sabe hacer sé contar chistes y dice bueno si logra hacer reír a los niños será bienvenido le damos 20 minutos usted sabe que difícil es hacer reír a un niño nosotros entre los grandes nos reímos y hasta veces hasta fingimos somos buenos actores para reír pero a un niño no se te ríe no se te ríe sin embargo él entró con tanto amor de Dios que cuando llegó les empezó a hacer chistes y los niños se reían y él se dio cuenta que se reían pero que enseguida se distraían porque sabían que en horas en meses iban a morir por el cáncer que tenían entonces buscó un amigo que había sido payaso y le pidió los zapatos porque él ya se había retirado y el payaso le regaló los zapatos unos zapatos graciosos largos y se compró una cosita acá en la nariz roja y dijo voy a hacerles reír y cuando llegó a los niños le llamó la atención y los hizo reír un poco más pero él se dio cuenta que los niños se entristecían entonces decidió juntar las camas cada función que él hacía era de media hora entonces juntó las camas y todos los niños estaban ahí y decidió llevarle palomitas entonces cuando él hacía chistes y veía un niño que lloraba y que una lágrima le caía dice que él agarraba una palomita y se la pasaba por la mejilla y le secaba las lágrimas y se comía la palomita con la lágrima le pusieron por apodo el payasito come lágrimas a veces así es nuestra vida damos aliento damos ánimo damos fuerzas y ahí vamos comiéndonos las lágrimas pero qué bueno es hacer el bien qué bueno es ayudar aunque estés comiendo lágrimas no te canses de hacer el bien porque a su tiempo cosecharás y será en grande no te canses de ayudar a la gente vamos déselo fuerte el aplauso al señor y a su nombre y por eso en esta hora yo quiero orar por ti yo he venido desde lejos porque quiero orar por ti porque quiero que Dios coloque gotas de sabiduría sabía usted que la inteligencia se mueve en este plano pero la sabiduría viene de lo alto y la sabiduría nos enseña quiénes somos nosotros para no perdonar quiénes somos nosotros para no sonreír quiénes somos nosotros para no creer estamos en el mejor momento esta noche quizás sea una de tus mejores noches nunca te olvides que Dios te habló que te habló de que pidamos sabiduría que contemos nuestros días si nos quedara muy poquito tiempo le aseguro que usted no perdería el tiempo escuchando desánimo usted buscaría las cosas importantes quiero pedirle tres favores número uno póngase de pie por favor en el nombre de Jesús número dos tómele la mano al que está a su lado vamos busque a alguien no esté solo no esté solita busque a alguien tómele la mano tómele la mano vamos y a la cuenta de tres te quiero hacer un pedido un llamado de misionero a misionero sabía usted que usted también es misionero usted también es misionera es misionera si usted es la única mujer de su familia eso la convierte en misionera para ganar a toda su familia usted puede ser misionero en la universidad en la escuela en el trabajo a donde vaya a eso fuimos llamados a compartir el mensaje del Señor a esa persona que le tomó la mano cuando yo cuente hasta tres te quiero hacer una invitación ay si tuviera mucha plata en mi bolsillo te invito al Olive Garden pero son muchos y no me va a alcanzar y más la vida de un misionero pero te quiero hacer una invitación a algo mejor que un banquete terrenal al banquete espiritual aquí en el altar tal vez en lo natural tú ves una alfombra muy bonita pero en realidad hay una oportunidad para que Dios te dé nuevas fuerzas cuando yo cuente hasta tres a esa persona que le tomaste las manos tráela al altar ven porque Cristo está aquí uno dos y tres ven iglesia preciosa ven iglesia preciosa ven iglesia preciosa en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús y levanta tus manos y levanta tus manos y quiero pedirle una alabanza suavecita de adoración en el nombre de Jesús levante sus manos cierre sus ojos yo quiero orar por ti hermana yo quiero orar por usted venga por favor levante sus manos Padre en el nombre de Jesús Señor te damos gracias ayúdanos Padre la vida se va como dice tu palabra como un pensamiento Señor marchita la flor y así nos vamos Padre pero que estos días meses años décadas de lo que nos queda lo podamos vivir con gozo y con alegría yo pongo mis manos Señor sobre tus hijos sobre tus hijas Padre celestial fortalece a tus hijas ayúdanos a tener días buenos días días de alabanza de gratitud días de restauración días de perdón vamos clama 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 a mí y yo te responderé en el nombre de Jesús amigas la no sabiduría Dios sabiduría sabiduría de lo alto para poder dar lo mejor cuando hay que hacerlo Padre te lo ruego Dios en el nombre de Jesús mejores padres mejores amigos mejores hijos mejores hermanos en la fe mejores hermanas de sangre Padre te ruego ahora que nos des sabiduría para perdonar Señor aquello que era tan pequeño lo hicimos tan grande hoy Señor ponemos bajo tus pies toda ofensa toda tristeza todo desánimo todo mal recuerdo clama clama iglesia clama clama a mí yo te responderé yo te enseñaré cosas grandes Señor ayúdanos que la vida se nos va y necesitamos dejar un legado un camino Señor como aquel que siembra un árbol no para él sino para otros Padre te ruego nuevas fuerzas las fuerzas de tu espíritu Señor las aguas de vida eterna vengan sobre nosotros bendícenos 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 Padre en el nombre de Jesús te damos gracias Padre levante sus manos al cielo cante esta alabanza en el nombre de Jesús gracias Padre bendícenos 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 levante sus manos al cielo yo me rindaré vamos dígalo por favor yo me rindaré vamos iglesia tus manos al cielo yo aquí somos yo me entrego que no sé de que mientras el piano suena quiero pedirte algo porque sé que tú lo puedes dar quiero pedirte algo y quiero que me mires a los ojos quiero pedirte algo porque sé que lo puedes dar todos a veces llevamos lágrimas pero a nuestro alrededor hay personas que necesitan un abrazo hay personas que están en otra batalla distinta a la nuestra a veces en momentos de alegría y a veces en desierto pero siempre hay que sonreír como el payaso come lágrimas cuando yo cuente hasta tres yo te quiero invitar a que hagas algo precioso porque somos iglesia esa es la diferencia entre un club y una iglesia somos iglesia y si este se duele me duele a mí también así que cuando yo cuente hasta tres mi hermano va a volver a cantar esa preciosa alabanza y vas a mirar a tu alrededor vas a mirar a tu costado y para acá y para allá y donde Dios ponga en tu corazón ve y regálale un abrazo a alguien y en el abrazo siembrale esta palabra tranquilo tranquila todo va a estar bien en el nombre de Jesús te animas a hacer eso no te cuesta ni dinero ni plata ni oro pero hay cosas que valen más que las cosas materiales recuerda lo abrazas y le dices tranquilo tranquila todo va a estar bien en el nombre de Jesús uno dos y tres muévete y tres y tres muévete